Él representa la provincia de Sucumbíos. Ahora interviene el asambleísta Paul Buestán. Presidente, un saludo cordial a los compañeros legisladores, al pueblo ecuatoriano que nos mira a través de los medios de comunicación y por supuesto a las múltiples víctimas de los delitos de género, de la violencia de género. Es indispensable determinar que la violencia de género no es un tema de mujeres, porque lamentablemente en las sociedades machistas se quiere implementar tal situación. Es un problema de sociedad, un problema nefasto que hay que combatir desde todas las aristas, desde todos los espacios. Y este Parlamento, esta Asamblea Nacional, es uno de sus espacios para poder erradicar la violencia de género que se ha instaurado en todas las instituciones, sobre todo públicas. Y no podemos dejar por alto aquella denuncia en este Parlamento de un asesor, de una autoridad alcalde vinculada a violencia de género. ¿Qué es un hecho bochornoso en Panamá? ¿Pero qué hemos hecho para darle un mensaje al pueblo ecuatoriano desde este espacio? Absolutamente nada. Con respeto irrestricto a las múltiples víctimas, a quienes tenemos a nuestra madre con vida, a quienes tenemos esposa, a quienes tenemos hijas, a respetar aquel pilar fundamental del núcleo de la sociedad, como son las mujeres, a quienes nos han dado la oportunidad de estar vivos para representarles con algún trabajo que deje una huella en favor del pueblo ecuatoriano y del mundo, que es el respeto irrestricto a ustedes. Creo que es necesario también identificar algunos problemas, no de la normativa, porque la ley está hecha para cumplirla. El problema está en que no se la cumple. Por ejemplo, un registro único de las víctimas de violencia. Han pasado tres gobiernos y no existe ese registro. Y es por esto que este proyecto de normativa trae como disposición, que le vamos a hacer seguimiento luego de que se apruebe la norma, de que en 30 días se genere ese registro. Es necesario identificar a las víctimas de violencia de género y sobre todo identificar a aquellos niños huérfanos, aquellas madres que perdieron a lo mejor el sustento con sus hijas, aquellas hermanas que estaban bajo el cuidado de quien hoy ya no les acompaña. Y que lamentablemente el Estado ha descuidado y les ha desprotegido, haciendo incluso que exista no solamente una doble vulnerabilidad, sino triple y muchas más consecuencias de este nefasto episodio que han tenido que vivir sus núcleos familiares. La violencia de género es y ha sido una lacra social. Y a esa violencia de género se la lucha, se la gana con estas acciones, con estos proyectos que tienen en sus hojas, en sus artículos, a lo mejor no el contenido de tantas lágrimas que han derramado las víctimas, pero sí tienen esfuerzos para poder repeler este gran problema social. Y sobre todo en el Estado ecuatoriano, en donde la violencia de género ha pasado los límites de la racionalidad. Finalmente, creo que es necesario hacer un llamado, y ya lo dijeron los compañeros de la Comisión de Garantías Constitucionales, a la que también me debo, a que este no es un tema de colores, de banderas ni de números, es un tema de una lucha social y de justicia social. Así es que mi respeto y restricto a aquellas víctimas que con este proyecto esperemos que en el futuro se genere una respuesta oportuna desde el gobierno de turno. Muchas gracias.